Hola a todos, bienvenidos al ciclo de seminarios del Observatorio Astronómico de Córdoba. En esta ocasión tenemos el agrado y el placer de que el doctor Oscar Oviedo nos dé una presentación sobre su trabajo sobre el desarrollo sostenible y conceptos generales del sector energético. Les cuento que el doctor Oscar Oviedo es investigador independiente del CONICET del Instituto de Investigaciones en Físico-Química de Córdoba, que depende del CONICET de la Universidad Nacional de Córdoba y además es profesor adjunto en Física para la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad del Córdoba. Así que bueno Oscar, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, te dejo para que empieces con tu charla. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mariana. Se me escucha bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Bien, entonces, bueno, complemento un poquito la información. Básicamente también trabajo en dos otras organizaciones. Uno tiene que ver con la Fundación Nova Vector, que es una fundación que se dedica a la transferencia tecnológica, tratando de acoplar un poco las investigaciones que realizamos en el ambiente académico con el sector productivo. Y bueno, eso me llevó también a formar parte de una cámara empresarial. Estoy trabajando también en el consejo directivo de la Cámara de la Industria Energética de Córdoba, lo que me ha llevado también a formar parte de un proyecto de observatorio de la energía de la provincia de Córdoba, el cual lo estamos elaborando bajo el grupo de investigación dentro de la Facultad de Ciencias Químicas y del Departamento de Química Teórica y Computacional. Básicamente lo que vamos a hablar un poco hoy tiene que ver con esto que se conoce como desarrollo sostenible. Y vamos a particularizar, si bien el concepto es amplio, vamos a particularizar en algunos conceptos que estén relacionados con el sector energético. A modo de organización, si hay alguna pregunta que ustedes quieran realizar o algo que no quede del todo claro mientras vamos avanzando en la presentación, simplemente me interrumpe, no hay ningún problema, lo único que yo no puedo ver, si levantan las manos, etcétera, o cualquier cosa, si hay alguna pregunta, o la podemos dejar hasta el final, eso como ustedes más prefieran. En cuanto a lo que dice, veremos en una primera etapa algo que tiene que ver con los antecedentes, un poco de la historia, de cómo se llegó hoy en día a este concepto de desarrollo sostenible, y por supuesto presentaré a qué se refiere esto, para pasar a tratar de discutir solamente algunos problemas que va a afrontar la humanidad y haciendo foco, por supuesto, en el sector energético en los próximos 80 años, a 2100, por supuesto que hay otros, hay muchos problemas como el hambre, como la pobreza, como la desigualdad, etcétera, que son problemas que necesita afrontar la humanidad, pero nos vamos a enfocar en el sector energético. Luego vamos a ver hacia dónde nos dirigimos en cuanto a las emisiones de gas a efecto invernadero y la generación de energía hacia un horizonte de 2050, de 2100, y luego particularizaremos un poco las acciones que lleva Argentina en este marco, que tiene que ver con acciones para reducir los gases a efecto invernadero, sobre todo de la matriz energética. Y pasaremos a analizar algunos objetivos, metas, indicadores nacionales, y cómo ir chequeando la evolución de las políticas públicas, ¿no?, en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Analizaremos el programa Renovar, que es un programa que implementó el Estado para implementación de energías renovables, y bueno, finalmente daremos algunas pequeñas conclusiones al respecto. Entonces, a modo de historia, ¿no?, a modo de historia podemos comenzar, creo que si se permite esto, voy a tratar de hacer una cruz en amarillo, me gusta mucho ir señalando un poco, espero que se vea. Sí, sí se vea. Sí se vea, perfecto. Entonces ya, en el año, esto comienza en el año 1942, cuando se declara por primera vez, se firma un acuerdo entre diferentes países, la declaración de las Naciones Unidas, que tenía un objetivo bélico, justamente antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, estaban urgentes países de aliados por tratar de prevenir las guerras. Entonces, en ese momento se firmó un acuerdo que sentaron las bases de un trabajo colaborativo entre muchas naciones. Y se usó por primera vez lo que nosotros mencionamos aquí, el término de Naciones Unidas. Lo que luego dio origen, justamente, a la organización de las Naciones Unidas, que es lo que nosotros conocemos como ONU, en el año 1945, y en el cual, por supuesto, tenía un objetivo claro. En ese momento, las Naciones Unidas, había un problema determinado y una amenaza real. En ese momento, Naciones Unidas trabajaba un poco en prevenir las guerras, para decirlo de alguna forma. Sin embargo, hacía algunas otras acciones, como, por ejemplo, es muy conocido el tema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también implementado por la ONU en 1946. Y bueno, dentro de los conceptos, digamos, internacionales, ya en el año 48, por primera vez, por primera vez, se asoció, lo que se conoce como el desarrollo económico de un país, aspectos que deberían estar involucrados en el desarrollo, como son los aspectos humanos, sociales, territoriales, y que para un desarrollo económico, era necesario, sí o sí, comenzar a mirar eso. Y ya en 1972, comenzamos con un programa, que se conoce como el programa de Hombre y la Biósfera, es un programa que comienza a interrelacionar el crecimiento de la población y el uso de los recursos naturales y la contaminación. Si me das un segundito más... Por favor, estoy usando una charla, necesito, si puedo venir a jugar para allá. Disculpame, disculpame, por favor, esto de estar haciendo las actividades en pandemias, también se mezclan por ahí las actividades. Bueno, el crecimiento de la población, y era necesario para una prospección a largo plazo, empezar a incluir el uso de los recursos naturales, los problemas de la contaminación. Y ya en 1986 se produce el primer informe, que el informe se conoce como Informe Brutland, que es un informe que también en castellano se conoce como Nuestro Futuro Común, que trata o compara lo que significa un crecimiento económico de las naciones en un sistema donde no está favorecido por un desarrollo sostenible y uno que sí. Entonces, a partir de ahí se puede notar la diferencia y empezar a proyectar cómo debería, lo que iba a suceder, ¿no es cierto?, en el año 2000, y al 2010, al 2030, en ese momento era un horizonte bastante lejano, y cómo iba a crecer enormemente la demanda de energía y cómo eso iba a repercutir en los cambios térmicos, como actualmente lo estamos percibiendo en el mundo, y cómo hizo, iba también a desencadenar toda una debacle económica, ¿no? Cosa que no ha llegado del todo, pero en parte se ha cumplido. Y por supuesto, a partir de aquí, en 1988 se crea el grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que empieza a partir de aquí a realizar evaluaciones, mediciones de dióxido de carbono en el ambiente, y empieza ya a haber otra índole, evaluaciones donde ya científicos empiezan a meter toda la maquinaria, por supuesto, de investigación, para analizar diferentes tipos de escenarios. Como vemos, en este desafío, el objetivo un poco de Naciones Unidas fue como distorsionándose con el tiempo, o modificándose, adaptando un poco a las nuevas amenazas que el mundo actual tiene, ¿no? Al comienzo, y las amenazas eran bélicas y de guerra, pero ya en el principal amenaza que tenemos como población tiene que ver con apalear muchas de las acciones relacionadas con el desarrollo sostenible. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle. Quizás ustedes conozcan lo que se llama el protocolo de Kioto, el protocolo de Kioto no es más que una agenda en el cual los diferentes países del mundo firmaron para tratar de minimizar la degradación del medio ambiente, y es un protocolo que se comenzó a redactar en 1992 y se terminó de firmar, o entró en vigor en el 2005. Y básicamente lo que propone este protocolo de Kioto es una reducción del 5% de las emisiones de gas a efecto invernadero al año 2012, o sea, desde 2005 a 2012, y por supuesto comparando esa reducción de dióxido de carbono en las emisiones de 1990. En el año 2010, dos años antes que culminar el proyecto, se rectifica de nuevo el convenio y se lo extiende hasta el año 2020, lo cual tenemos todavía un mes para que este proyecto, perdón, para que este protocolo haya culminado, y por supuesto incrementaron este porcentaje de emisiones, redoblando los esfuerzos, especialmente de Europa, para accionar sobre el clima y que estas emisiones de dióxido de carbono se reduzcan en un 20%. Pero ya en el 2015, ya atentos también a que esto demanda mucho tiempo, como ustedes pueden ver, los acuerdos intergubernamentales entre naciones son convenios extremadamente largos de ejecutar, se firmó lo que se llama el Acuerdo de París, que va a comenzar o va a entrar en vigencia a partir de enero del 2021, algo que quizás ustedes conozcan, es en el Congreso de las Conferencias de las Naciones Unidas y en el 2015. Y básicamente lo que dice este Acuerdo de París es que es necesario limitar acciones para que el calentamiento global, medio, anual, esté por debajo de los 2 grados para el año 2100. Este vendría a ser la primera vez que en un convenio se pone una magnitud cuadrada y eso debe ser recalcado en importancia. Entonces, si queremos entender cuál es la definición de desarrollos sostenibles, tenemos que ir a la fuente, tenemos que saber cuál es la definición. La primera vez que se utilizó esta palabra de desarrollo sostenible fue en este famoso informe de Nuestro Futuro Común en el año 86. Y básicamente el desarrollo sostenible es una definición que la podemos leer, se define como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Y por supuesto el desarrollo sostenible es una gran multiplicidad de temas, pero nos vamos a enfocar en los conceptos de energía. Dado este pequeño repaso histórico, pasemos a ver algunos problemas con los cuales nosotros nos vamos a encontrar como humanidad hacia el año 2050, hacia el año 2100. El primer problema, por supuesto, hay muchísimos problemas, pero lo que estamos analizando aquí son los conceptos que tienen que ver con energía. El primer problema tiene que ver con el crecimiento de la población. Ya sabemos que es un problema porque en realidad tenemos que dar condiciones y calidad de vida a cada vez un número más grande de individuos que forman parte del mundo. Aquí lo que les muestro entonces es un gráfico que muestra la evolución desde 1950 hasta la actualidad y después también proyectado hacia el 2050 que ustedes pueden buscar de cualquier análisis de prospección de la urbanización, por ejemplo, de las Naciones Unidas. Nos demuestra que hay dos tipos de población. Las poblaciones que llamamos rurales y las poblaciones llamadas urbanas. Antes del 2005 el porcentaje de población rural siempre era más grande que las poblaciones urbanas y a partir de más o menos en 2005-2006 la población rural comienza una meseta y en definitiva en los últimos años también ha comenzado a disminuir y la población urbana empieza a crecer sostenidamente en el tiempo. Es decir que dicho de alguna forma hay un crecimiento de la población pero también hay una migración de la zona rural a las zonas urbanas. Y además esas poblaciones también hay un problema de distribución. Aquí podemos observar la población en millones para el año 1990 para el año 2014 y para el año 2030 de diferentes ciudades de diferentes tamaños. Por ejemplo en el año 1990 había del orden de 10 megaciudades. Megaciudades son aquellas consideradas mayores a 10 millones de habitantes. 21 ciudades que eran llamadas grandes es decir entre 5 a 10 millones. Y así para abajo. Y podemos ver que en el 2014 el aumento ha aumentado drásticamente las megaciudades y como podemos ver también las proyecciones a 2030 significa que se intensifica aún más. Es decir que esta cantidad de personas que se van o sea del crecimiento natural del mundo tenemos que considerar un flujo de que las personas pasan de la zona rural a las ciudades y encima las personas van a las megaciudades o sea cada vez nos aglutinamos mucho más. En 2016 llegamos a 7.400 millones de habitantes y se estima que vamos a crecer enormemente en los próximos años obviamente es necesario un control de este crecimiento no desde el punto de vista de la natalidad sino un control desde el punto de vista de los recursos que actualmente disponemos en el mundo para poder tener acceso todas las personas en el planeta a las mismas condiciones de vida. Esto incluso esta distribución incluso en América Latina es peor mientras el mundo tiene un promedio entre la zona rural y en las zonas urbanas perdón en las zonas urbanas del 54% en América Latina las zonas urbanas llegan del orden del 80% lo cual genera ¿no es cierto? un desafío importante para el desarrollo de todas las ciudades y sobre todo el desarrollo de políticas públicas que sean integradas porque el objetivo último de cualquier sociedad es tratar de mejorar la calidad de vida de todos los individuos que forman parte de esa sociedad y si esta sociedad empieza a crecer de forma desmedida o con una tasa de crecimiento muy rápida las políticas integradoras y muchas veces los suministros etcétera muchas veces se van a ver limitados simplemente por el crecimiento explosivo de las diferentes ciudades como estas diferentes ciudades y las poblaciones van creciendo aquí les muestro otro gráfico que muestra en azul la población en una unidad de medida que son billones de personas ustedes pueden notar que luego de la revolución industrial a pesar de 1800 1900 comienza un crecimiento abrupto podríamos llegar a decir casi exponencial de la población hacia la actualidad y lo que ha ocurrido también es que a medida que las personas vamos aumentando en el mundo también lo hace el consumo de energía y si ustedes pueden ajustarlo este crecimiento van a ver que la exponencial es mucho más intensa por decirlo de alguna forma que el crecimiento poblacional si nosotros dividimos el consumo de energía por la población tenemos lo que se llama la energía per cápita y esa energía per cápita como ustedes pueden ver está marcado en color verde también ha ido aumentando es decir que la energía que nosotros vamos necesitando a medida que va pasando el tiempo cada vez es mayor cada vez nos ponemos más dependientes de la energía en particular de la energía eléctrica y cada vez consumimos más un poco la tecnología ayuda en ese aspecto pero también tiene que ver con un aumento de la calidad de vida me gustaría discutir dos cositas que son fundamentales que está escrito en un trabajo que fue uno de los pioneros en el análisis de las perspectivas energéticas elaborado por el investigador Enrich que quizás los conocen ustedes en 2012 que comenta que la humanidad nunca se ha movido más lejos de lo que hoy en día se estima por sostenibilidad y que a medida que pasa el tiempo y que la sociedad no tome acciones para volver a ese equilibrio de sostenibilidad con el medio ambiente cada vez los esfuerzos y por ende las tecnologías y por ende los recursos económicos cada vez van a ser mucho más grandes para poder llegar o para poder apalear ese desplazamiento hacia la sostenibilidad que vamos a necesitar en un futuro desde este punto de vista apunta hacia tomar acciones concretas lo más rápido posible porque a medida que nosotros no lo hacemos cada vez aumentan notoriamente la sofisticación de los esfuerzos para abordar este problema este aumento de la energía en un entorno que el mundo genera la energía en función perdón basado en combustible fósil más o menos del orden del 80% de las matrices energéticas mundiales son generadas por combustible fósil emite una determinada cantidad de gases de efecto invernadero lo que nosotros conocemos como el dióxido de carbono pero por supuesto ya vamos a entrar un poquito más adelante hay otros gases de efecto invernadero también y aquí le muestro una curva que muestra en color celestito como ustedes pueden ver en el gráfico perdón en la escala de la izquierda la variación de la concentración de dióxido de carbono promedio en el mundo anual y en el año alrededor de por durante muchas por muchos centenares de años se ha mantenido más o menos constante en el orden de los 280 partes por millón pero fíjense ustedes que a partir del 1900 o a partir de esta zona donde nosotros tenemos registro de la revolución industrial y la masificación del uso del combustible fósil ha crecido enormemente la concentración de dióxido de carbono llegando al año 2000 a valores cercanos a los 390 en la actualidad a diciembre perdón a noviembre del 2020 y debemos y debemos estar alrededor de los 417 418 partes por millón en una determinada concentración pero fíjense también que notoriamente la curva de temperatura en color rojo y fíjense ustedes cómo copia la temperatura la concentración del dióxido de carbono y esto tiene que ver con el famoso efecto invernal si uno cuantifica la diferencia térmica que hay entre el valor medio entre los últimos mil años y lo que realmente ocurre en la actualidad podemos decir que ha ocurrido un cambio del orden de 06 grados centígrados y en definitiva ese aumento de las temperaturas es el responsable de todos los cambios climáticos que nosotros estamos viendo hoy en día muchas especies se están desapareciendo se estima que del orden de 100 especies 100 especies por día desaparecen por cambio en el clima y por supuesto hay inundaciones más huracanes que son mucho más mucho más frecuente y más intenso etcétera esta variación que está aquí abajo del dióxido de carbono se conoce como causas naturales y ustedes pueden ver ahí la concentración del dióxido de carbono oscila pero toda esta parte que está por arriba se conoce como emisiones de dióxido de carbono antropogénica es decir emitidas por el hombre y básicamente este aumento explosivo a partir de 1900 tiene que ver por un lado con la elevada componente fósil de la matriz energética y también por el mal uso y en muchas veces algo que nosotros llamamos un abuso de la energía y por supuesto hay algunas otras cosas como la deforestación la gran el gran consumismo que hay hoy en día que tampoco aporta a la causa por decirlo de alguna forma había preparado unos pequeños videitos para que se puedan observar por ejemplo en julio del 2014 voy a tratar de ver si aquí te pido que me avises Mariana si se pueden ver los videitos si ahí se ve si lo que pasa es que no puedo poner un play acá porque me aquí espero que se pueda ver van a ver la evolución en el año 2014 se envió por primera vez esta sonda un satélite a monitorear la concentración de dióxido de carbón ustedes pueden observar acá las digamos un una película de esas emisiones en diferentes gamas de colores el azul indica una concentración baja de dióxido de carbono y el color rojo una concentración muy alta y está diferenciado para todo el planeta y la simulación corre durante un año calendario que comienza en octubre del 2014 y va a terminar obviamente en octubre del 2015 y pueden observar allí una situación muy grande de dióxido de carbono en el hemisferio norte obviamente en febrero marzo de ese año y pueden observar también como esa concentración también uno la puede discriminar en diferentes alturas y básicamente esa enorme cantidad de dióxido de carbono que se genera en el ambiente se mueve por todo el hemisferio norte algo que en el hemisferio sur todavía no no nos ha tocado ese problema pero si miran con mucho cariño hay una partecita roja en Argentina especialmente en Brasil que tiene que ver con los incendios muchas veces que se desatan en esta zona producto no cierto de las altas temperaturas fíjense como ahí empieza a bajar nuevamente la concentración de dióxido de carbono para ir desapareciendo y culminamos ese año calendario si me permite quiero mostrarle otro videito esta vez algo que va a estar acoplado con eso que tiene que ver con el ciclo de la biósfera en en la tierra si ustedes se fijan allí también es un año calendario lo que pasa es que aquí la simulación corre continuamente y fíjense ustedes como parece en esta que no es una simulación perdón estos son datos promedios durante muchos años tiene que ver con la formación de clorofila y por ende con la formación de las hojas verdes digamos de la parte verde de las plantas y fíjense como respira la tierra la disminución de los gases de efecto invernadero del dióxido de carbono que nosotros veíamos anteriormente está asociado con una fijación natural del dióxido de carbono proveniente de este crecimiento verde de esta biósfera en el planeta entonces a partir del 2014 con la utilización de estas ondas de esta perdón de este observatorio orbital que se llama carbono 2 de la NASA ustedes ya pueden se pueden observar cuantitativamente los efectos del dióxido de carbono los efectos y correlacionar sus efectos con la temperatura en diferentes estaciones meteorológicas distribuidas por toda este por todo el planeta tierra y sin duda no hay ninguna duda hoy en día que el acoplamiento del dióxido de carbono los efectos de gases perdón los efectos del cambio climático la temperatura y la concentración del dióxido de carbono sin embargo por supuesto los el problema es mucho más general aquí podemos ver lo que se conoce como el día en que nos devoramos la tierra en castellano esta es una fundación que se conoce como que cuantifica los recursos renovables que nos consumimos como especie humana en el transcurso de un año como ustedes pueden observar aquí en la curva en el año 1970 perdón nosotros consumíamos si ustedes se fijan la fecha que dice primero de enero nosotros consumíamos lo que en un año calendario la tierra podía recuperar estos recursos renovables cuando hablo de recursos renovables no hablo solamente lo energético sino hablo también la química del suelo los animales las plantas el agua potable etcétera todos los recursos todos los recursos naturales se ha ido consumiendo a partir de 1970 fíjense en ustedes que para el esta curva ha ido creciendo lo cual significa que ya al año 2018 que es la presentación que está aquí el primero de agosto hemos consumido en el mundo los recursos que la naturaleza puede reciclar en un año es decir que a partir del primero de agosto ya comenzamos a vivir desprestado en los cinco meses y empezando a consumir los recursos de nuestro planeta se estima que al día de la fecha la humanidad consume del orden de 1,7 tierras y obviamente esto este esto es un equilibrio que es meta estable por decirlo de alguna forma que tarde o temprano va a desencadenar sobre diferentes tipos de actividades ya sea en el clima ya sea en la sociedad y por supuesto todo esto todos estos problemas también pueden ser analizados y realizar estudios que son prospectivos aquí les muestro un análisis del grupo del doctor Mateu que fue uno de los primeros y pioneros en realizar análisis de estudios prospectivos en su laboratorio en su estudio de economía en Canadá aquí ustedes pueden observar la concentración de dióxido de carbono perdón se me perde la concentración del dióxido de carbono hasta este año que es el año 2012 del cual se generó perdón el estudio y fíjense ustedes que hoy en día estamos aquí en el 2019 tenemos una concentración de 4,14 casi que no nos hemos despejado absolutamente nada de esa curva en 7 años a partir de acá el crecimiento uno puede calcular cuál va a ser la demanda de energía hacia el año 2100 y uno puede estimar fíjense en esta evolución a partir de aquí la concentración de las emisiones de dióxido de carbono si seguimos haciendo exactamente lo mismo que seguimos haciendo hoy en día llegaremos a una concentración a 2100 de 650 partes por millón lo que se traduciría en un aumento de la temperatura cercano a 3 grados centígrados recuerden ustedes que habíamos estado hablando que 0,6 grados centígrados eran responsables de este cambio climático que tenemos hoy en día relacionar tal cambio de temperatura tan grande de 3 grados casi que es imposible poder imaginar los daños catástrofes climáticas que se podían desarrollar a partir de aquí claramente a partir de ese escenario uno puede empezar a simular por ejemplo la intervención de energía renovable o intervenciones para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero y pasar así a otro tipo de escenarios como por ejemplo este que se conoce como escenario 550 o este que está aquí que es el famoso escenario 450 que si ustedes se fijan es el escenario que propone el acuerdo de París para disminuir drásticamente los consumidores perdón las concentraciones del dióxido de carbono para que la temperatura el aumento de la temperatura global sea menor a 2 grados pero fíjense en ustedes que también hay una curmita por aquí abajo que es un cambio muy drástico estos cambios drásticos implicarían por ejemplo que una supresión para el año 2030 de todos los autos a combustión interna la prohibición por ejemplo de utilizar en vez de utilizar dos aires condicionados utilicemos una o sea trataríamos de modificar enormemente la calidad de vida de las personas y estamos en condiciones de decir que esos cambios son tan drásticos que la sociedad misma no la va a poder producir no la va a poder absorber pero fíjense que cualquier tipo de acción que nosotros tomemos siempre va a haber un cambio en la temperatura y en el registro mientras que en el protocolo de kioto nosotros decíamos tratemos de reducir las emisiones para no tener problemas de cambio climático en el acuerdo de parís ese trabajo sobre acordemos para tratar de salvar las vidas la mayor cantidad de vidas porque sabemos que va a morir mucha gente por los cambios climáticos que se avecinan en el 2050 el objetivo ahora es tratar de salvar la mayor cantidad de vida espero que hayan notado esa diferencia en el lenguaje que se utiliza energía es clave por supuesto para el desarrollo los análisis prospectivos hacia futuro muestran por ejemplo aquí ustedes pueden observar en color amarillo lo que tiene que ver con la demanda eléctrica para el año 2014 utilizado como base y lo que se proyecta en cuanto a las industrias en cuanto al desarrollo de los diferentes regiones para el año 2040 y pueden observar por ejemplo América Latina como va a tener que duplicar su energía fíjense ustedes que de acuerdo a los escenarios que nosotros les comenté anteriormente el escenario que se conoce como vuelvo de nuevo un poquito para atrás fíjense ustedes que aquí hay tres escenarios que habíamos estado hablando aquí hay tres escenarios también marcados el escenario corriente digamos en azul perdón el escenario corriente es el azul perdón la flechita de color roja aquí por ejemplo en Argentina está en este límite y está el escenario 450 que va a crecer un poco la generación la demanda de electricidad pero no tanto entonces a partir de estos deltas de energía uno puede ir estimando cómo van a ser las emisiones con una u otra alternativa fíjense ustedes que aquí tenemos India tenemos China tenemos otros países de Asia con un desarrollo enorme de necesidad de energía y eso tiene que ver un poco con los desarrollos y con la con el desarrollo de los países en vía de desarrollo que van a necesitar una enorme cantidad de energía se estima que la demanda de energía eléctrica se va a duplicar para el año 2040 o para el año 2050 y en un escenario que nosotros necesitamos duplicar la cantidad de energía requerida para que el mundo pueda mantener su calidad de vida pero esto no tiene que estar asociado a la generación de energía empiezan a suceder diferentes esquemas y análisis para un futuro aquí ustedes pueden observar las emisiones de gases de efecto invernadero ya para un escenario del 2010 a 2050 aquí arriba lo que se llama el escenario BAU el escenario Business as Usual es el escenario que yo les comenté anteriormente la tendencia que nosotros tendríamos de emisiones si no actuáramos y a partir de ahí se han evaluado diferentes alternativas y se han puesto en diferentes colores por ejemplo en color azul ustedes pueden observar diferentes acciones como por ejemplo reemplazo de motores en la industria o trabajar sobre sistemas de gestión que favorezcan la eficiencia de la industria cambiar el modo con el cual nosotros construimos nuestras residencias cambiar por ejemplo la forma con la cual iluminamos a tecnología LED modificar todo lo que tiene que ver con los parques de autos eléctricos y pasar perdón de los autos a combustión interna al uso de las bicicletas a uso de automóviles eléctricos por supuesto trabajar con los acondicionamientos de aires eléctricos frío calor etcétera 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 hay una enorme cantidad de diferentes políticas y escenarios que uno tiene que favorecer como estado la cuestión es que la eficiencia podría podría ser el resultado aplicar estas tendencias de ineficiencia energética podría en general el 44% de reducción de los gases de efecto invernal y fíjense que en color verde está la generación de energía solar fotovoltaico eólica biocombustible hidráulica nuclear etcétera que son formas de generación de energía que no emiten dióxido de carbono de forma masiva como lo hace la combustión fósil y si ustedes suman la eficiencia y la energía renovable fíjense que esto va a sumar el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero pueden ser reducidas si nosotros tomamos acciones en estos dos en estos dos sectores en la energía renovable y la eficiencia energética en particular el cómo está desarrollado a través de la agenda para el desarrollo para el desarrollo sostenible una agenda que involucra los objetivos de desarrollo sostenible que habíamos mencionado que eran muchos por ejemplo fin de la pobreza el número uno el dos el hambre cero el número cinco la igualdad de género etcétera hay muchos objetivos que hay que abordar porque hay muchas problemáticas en el mundo pero hay uno de ellos asociado a la energía que es el número siete que está relacionado con que la energía tiene que ser asequible es decir que tiene que estar disponible para todas las personas a un costo razonable y tiene que ser no contaminante nosotros sabemos que la energía es crucial para todos porque hablar sin energía eléctrica no se funcionaría en los hospitales y el objetivo número tres salud bienestar no se podría cumplimentar sin energía tampoco podríamos trabajar sobre ciudad y comunidad sustentable el objetivo número dos once es decir que la energía es transversal a todos los objetivos pero bueno nos vamos a centralizar sobre el objetivo número siete en particular esta agenda de desarrollo sostenible genera lo que se llama 169 metas con 200 indicadores que todas las poblaciones del mundo que todas las naciones del mundo y las organizaciones internacionales están adoptando hoy en día para comenzar a complementar el desarrollo de políticas públicas fíjense ustedes este es un mapa del contexto mundial donde le muestran color verde aquellos países que hoy en día perdón en la actualidad el informe este en el año 2016 esto es lo más actual que se tiene países con políticas y objetivos de eficiencia energética y de energía renovable casi todos fíjense que Argentina está dentro de este mapa y este es un mapa que muestra qué países del mundo tienen hoy en día proyectos de abastecimientos de energía eléctrica con fuentes de energía renovable o complas de energía verde nosotros vemos que la Argentina también lo tiene allí y trataremos un poco ahora de particularizar la Argentina en este contexto hemos visto que la aprobación de la agenda 2030 por parte de la ONU en el año 2015 ha proporcionado la oportunidad para vincular los objetivos de desarrollo sostenible en los instrumentos de planificación nacional y Argentina comenzó en el año 2017 esto muestra los países que en América Latina y en el Caribe han ido adaptándose a los objetivos de desarrollo sostenible fíjense en ustedes que Argentina ha comenzado a trabajar en el año 2017 y ha planteado en ese año por supuesto comenzó un poquito antes en el 2017 lo informó en los procesos y en las metodologías para trabajar la primera acción que realizó Argentina en este marco tiene que ver con la rectificación del acuerdo de París con su ley 27.270 y a partir de ahí comenzar a trabajar y a registrar lo que nosotros decimos conocer de dónde estamos cuál es el estado de partida a partir de ahí se comenzó a trabajar en lo que se llama el inventario nacional de gas efecto invernadero que se trabajó en el 2016 se publicó en el 2017 pero se tomaron datos del 2014 este gas este inventario de gas efecto invernadero tiene una idea de cuantificar todas las emisiones de gas efecto invernadero de todos los sectores y para poder hacer eso se necesita una variable que se conoce como dióxido de carbón equivalente el dióxido de carbón ustedes saben que hay diferentes gases de efecto invernadero que se emiten en el medio ambiente y el que más conocemos todos es el dióxido de carbono y a ese dióxido de carbono se le asigna un potencial de calentamiento de número uno pero también existe otros gases como metano como óxido de nitrógeno perdón óxido de nitroso que tienen un potencial de calentamiento mucho mayor fíjense ustedes aquí que el metano tiene 21 veces más potencial de calentamiento y por supuesto hay otros componentes como los fluorocarbonados etcétera que quizás lo hayan escuchado nombrar que tienen un potencial enorme de calentamiento así por ejemplo cuando hablamos de dióxido de carbono equivalente lo que estamos diciendo para poder poner todo en el mismo número que una tonelada de metano CH4 es equivalente a 21 toneladas de dióxido de carbono equivalente entonces a partir de aquí lo que nosotros fijamos es el dióxido equivalente que nos permite a nosotros poder muestrear todas las emisiones de gases de efecto invernadero fíjense que estos son detalles de cómo los gases de efecto invernadero son emitidos por diferentes subsectores fíjense que la ganadería es el principal emisor el principal subsector emisor de gases de efecto invernadero y esto tiene que ver un poco con toda la cadena de ganadería no solamente con las emisiones de los gases tan famosos que salen digamos de los animales de cuidado sino que tiene que ver con toda la cadena de valor fíjense que el segundo subsector tiene que ver con el transporte es decir cómo nosotros nos movemos es importantísimo esto la generación de electricidad está en cuarto lugar pero si nosotros hacemos ahora un análisis de cuánto gases de efecto invernadero emitimos nosotros podemos llegar a la conclusión de que en Argentina nosotros para mantener nuestra calidad de vida emitimos del orden de 27 kilogramos de dióxido de carbono equivalente por día por habitante esto fue en 2014 mantengamos en mente este numerito que es importante que es en conjunto todos los habitantes emitimos 386 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente por año lo cual es un número extremadamente grande y aquí les muestro la torta por sector ahora cuál es el sector que más consume energía perdón que más se emite dióxido de carbono el sector de la energía desde su generación pasando por su transporte su distribución y luego por su utilización o sea toda la cadena de valor completa de la energía es la responsable de más del 50% de las emisiones de gas efectos invernadero entonces a partir de ahí una vez de donde estamos parados Argentina comenzó a trabajar sobre los desarrollos e involucrando estos objetivos de desarrollo sostenible en todas las políticas públicas que ustedes pueden encontrar a nivel nacional a nivel provincial y a nivel municipal más recientemente y por ejemplo este es uno de ellos a través de la ley 27.240 se fija una meta una meta hacia 2030 fíjense en ustedes decía recién que se fijaron anteriormente 386 millones de toneladas en 2017 llevamos en 2019 se emitieron 408 y se cree que vamos a poder hacer bien las cosas mitigando estas emisiones de gas efecto invernadero llegando a una emisión de 483 millones de toneladas de dióxido de carbono en el ambiente lo cual es un escenario bastante alentador si esto es así y para trabajar el principal programa que se generó que tiene que ver en cuenta con la generación de energía tiene que ver con el programa renovar quizás ustedes hayan visto en la televisión muchos parques de instalaciones grandes parques de generación de energía renovable esto tiene que ver con el fomento a la ley nacional para el uso de fuentes renovables de energía de producción de energía eléctrica en el cual marco un escenario este escenario de esta ley propone un análisis a largo plazo en el año 2015 decíamos bueno tenemos que cubrir el 8% de nuestra matriz de energía eléctrica al 2017 con fuentes de energía renovable y al año 2025 con el 20% entonces comenzaron a generarse licitaciones para presentar proyectos de gran escala y ahí ustedes pueden ver la foto de un parque fotovoltaico el más grande que existe en América Latina que está en Argentina en la Puna en la provincia de Jujuy que entró en funcionamiento hace no más de 20 días un parque gigantesco y que justamente está puesto en Jujuy porque en Argentina disponemos de uno de los principales recursos en cuanto a radiación solar de energía fotovoltaica como estos proyectos surgen de licitaciones nacionales el Estado Nacional a través de las licitaciones se compromete a pagar energía durante una determinada cantidad de años que en este caso fueron 15 años entre 10 y 15 años dependiendo del contrato les paga por la energía generada del orden de 60 dólares esto traducido al día de hoy con un dólar actual esto debería ser del orden de 9 pesos 9 pesos una determinada unidad de energía y ahora si nosotros miramos la boleta de PEC lo cual nosotros estamos pagando en nuestra casa fíjense ustedes como dependiendo del escalón en el cual nosotros estamos siempre este valor de PEC que nosotros pagamos de la energía es mucho menor es mucho menor que la energía generada y esto es lo que nosotros hablamos o lo que se habla o que se discute en la actualidad sobre los subsidios a la energía eléctrica en algún lado de toda la cadena de valor el estado pone plata para que no se traslade estos costos que están aquí reales al consumidor final en particular el costo de la producción de combustible fósil está de no está sin subsidio está entre 150 dólares y 200 dólares fíjense lo costoso que es generar energía con el combustible fósil y lo barato que es lo barato lo relativamente más barato que es hoy en día generar con fuentes renovables lo que pasa es que el combustible fósil tiene una enorme cantidad de de beneficios asociados allí adentro y el estado también pone muchísima plata subvencionando toda la cadena de valor de petróleo aquí usted puede observar también el parque eólico una foto del parque eólico más grande de la argentina ubicado en chubut tenemos los mejores vientos del mundo ubicados allí abajo también fíjense ustedes como aquí los costos de pero porque tenemos una enorme potencialidad en los recursos eólicos a partir de allí pero siempre de mayor o menor medida fíjense ustedes que la primera licitación que se largó en el renovar uno donde realmente el estado privado estaba aprendiendo sobre esto había generado un marco de costos de 66 dólares por megawatt frente al renovar dos que ya ha bajado enormemente los costos de producción este es un gráfico que muestra las tecnologías que se han ido aplicando desde el año 2015 hasta la actualidad se han presentado 147 proyectos en diferentes tecnologías eólicas solar para aprovechamiento biomásico para aprovechamiento hidroeléctrico para aprovechamiento de residuos sólidos urbanos con fines energéticos pero básicamente lo que está mayormente desarrollado tiene que ver con la energía eólica y la energía solar y eso un poco tiene que ver con los costos fíjense ustedes que aquí les muestro a la izquierda un gráfico que mira el precio adjudicado en función de las diferentes tecnologías y fíjense ustedes cómo la energía solar y la energía eólica presentan los menores costos si nosotros queremos una energía queremos pagar energía que sea realmente barata pues tenemos que generarla de forma barata entonces sí o sí debemos apagar estas tecnologías pero también tenemos que desarrollar otro tipo de tecnología porque es importante la diversificación de la matriz energética y ahí aparecen las licitaciones también para estos otros tipos de proyectos que son de menor escala de menor tamaño pero que se necesitan también a una correcta transición de la matriz energética voy a ir un poquito más rápido porque si no no vamos a llegar con el tiempo aquí les muestro una ubicación de los 50 casi proyectos que hay fíjense que la radiación solar habíamos dicho en Argentina uno está puesto entre el 1 y el 2 top del mundo en radiación solar en la Puna en la parte norte de Argentina en la parte eólica toda la parte sur de Argentina es el top número 1 para la generación de emprendimientos solares perdón eólicos toda la parte central tiene que ver con los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos en eso en el caso particular de Córdoba es importante y toda la parte central este tiene una gran cantidad de producción de biomasa y de biogás como ustedes conocen toda la parte pampeana es una enorme cantidad tiene muchos residuos que se pueden utilizar con fines bioenergéticos y fíjense que hay dos dos particularidades importantes una cómo se sectoriza la Argentina de acuerdo a todas las fuentes renovables que tenga y segundo el rol de Córdoba Córdoba es un lugar donde es una de las pocas provincias en las cuales tiene todos los recursos disponibles y en los cuales se tiene que trabajar sobre todos los diferentes tipos de proyectos porque todos ellos son importantes pero sobre todo sobre biomasa y sobre biogás por el otro lado aparte de los mega proyectos también están los emprendimientos basados por la ley 27.424 que se conoce como fomento de la generación distribuida y aquí lo vamos a entender con este esquemita este es el esquema tradicional en la izquierda el esquema tradicional de cómo se generaba la energía hoy en día a partir de grandes proyectos de energía la energía era transportada distribuida hasta los usuarios pero a partir de esta nueva ley que genera el marco necesario para poder generar autoconsumo en nuestras residencias en nuestras pymes en los edificios que a partir de ahora también toda esta parte que está aquí abajo puede inyectar energía puede generar su energía en los propios techos y también si excede esa energía la puede vender a la red de distribución y eso genera nuevos marcos de negocio y nueva forma de generación y nuevos flujos de generación de energía algo que se conoce como la ley de generación distributiva distribuida perdón con fines con fines energéticos para estar acoplada a la red pública y después nos vamos a tener que estar acostumbrando a este tipo de proyectos donde tenemos aquí una fotito que muestra una industria que está alfombrado perdón la expresión pero queda bien alfombrado todo el techo con paneles fotovoltaicos que permiten su autogeneración y en el eventual caso de tener excedentes poder venderle al mercado a través de un costo razonable por último quisiera comentar algo que tiene que ver con la administración del sistema energético eléctrico y cuando uno habla del sistema eléctrico no puede dejar de lado lo que se conoce como la relación oferta demanda nosotros en nuestras casas en nuestro colegio en las universidades en nuestros trabajos etcétera demandamos energía esa demanda está dibujada acá en color violeta ahí la voy a estar dibujando en color aquí fíjense ustedes que los picos están cercano al mediodía y cercano cuando volvemos a nuestras casas a nuestros hogares para poder generar esa demanda se necesita generar esa electricidad y a partir de eso se echa mano a diferentes tecnologías algo que se conoce como una curva de generación básica como nosotros no podemos generar más energía porque la electricidad no se puede almacenar tenemos que tener siempre copiar fíjense ustedes cómo se copia en estas curvitas que están por aquí arriba se copia la demanda en tiempo real con un determinado porcentaje porque mientras más grande nosotros generemos esa diferencia más costosa la energía y a partir de ese momento entran en juego las diferentes tecnologías fíjense ustedes que la tecnología de base es la tecnología que se llama hidráulica y las centrales eólicas y fotovoltaicas y también la nuclear y a partir de ahí comienzan a entrar en juego de ahí para arriba todas las centrales térmicas por supuesto las centrales térmicas cada una de ellas son mucho más costosas a medida que nosotros nos vamos moviendo de abajo para arriba cada vez cuesta más la energía generarla por eso fíjense ustedes que cuando nosotros tenemos que actuar para dar la energía a las 21 horas el costo de producción de esa energía implica generar poner todo el sistema eléctrico funcionando para administrar la energía que necesitamos a las 21 horas eso tiene un costo extremadamente grande y sobre todo es importante ir previendo CAMESA que es el organismo que gestiona esto tiene que llamar central por central para ir avisando cuando va a suceder estos aumentos de la energía e ir preparando las centrales térmicas que necesitan un periodo de tiempo para entrar en funcionamiento entonces por ejemplo la central térmica de Río Tercero recibe un llamado de CAMESA a las 15 horas diciendo anda aprendiendo porque como vamos a las 17 horas vamos a tener que inyectar tu energía al sistema interconectado es una cuestión muy compleja el tema de la relación oferta y demanda y sobre todo costosa porque a medida que nosotros vamos entrando en juego las centrales térmicas y por ejemplo la hidráulica de punta es la más costosa de todas hay una diferencia entre los costos de generación y los costos de producción y la demanda que uno paga esto hace que se utilice el algoritmo de optimización y muy sofisticado y que necesita una respuesta en tiempo real una pregunta que les hago ahora que después si ustedes se pueden imaginar cuál puede ser el pico más grande de demanda de demanda eléctrica de la Argentina bueno podemos mencionar que las políticas en torno a los objetivos de desarrollo sostenible van a marcar la agenda pública tanto nacional en América Latina como en el mundo de todas las agendas públicas y privadas de hecho ya lo están haciendo las matrices energéticas en el mundo van a ir hacia una mayor participación de la energía renovable pero también van a ser suministradas por combustible fósil que también va a ir en aumento y en incremento y acá sobre todo tiene que ver con los yacimientos de vaca muerta de Argentina que también tiene otra mirada que tiene relacionada con el costo de producción y las importaciones y la necesidad real de la Argentina de poder de poder ayudar de esta crisis económico-social que la cual nosotros tenemos esta nueva generación de energía van a traer nuevos modelos de negocio porque van a necesitar una vinculación alta entre la oferta y la demanda y con el cual va a ser necesario un fuerte acompañamiento del poder legislativo para poder complementar este tipo de alternativas finalmente lo quiero dejar con una frase que siempre me gusta comentarla que la dijo un jeque saudita que justamente estaba desarrollando toda su unidad de negocio en el petróleo que tenemos que pensar que la transición hacia el uso racional eficiente de la energía no debe ser pensada como una respuesta a la escasez de los hidrocarburos sino como un paso evolutivo de la humanidad que cada vez está más surgida en la necesidad de lograr un futuro más sostenible después de todo cuando culminamos la edad de piedra no significó que terminó con la carencia de la piedra en el mundo bueno con eso termino mi presentación muchísimas gracias a todos quedo abierto si hay alguna discusión o alguna pregunta para poder charlar espero no haberme ido demasiado con los tiempos no perfecto bueno muchas gracias gracias por darnos este gran compendio de información y este panorama energético mundial y aquí también en la Argentina creo que nos viene bien a todos conocer en qué estado estamos actualmente aquí y también en el mundo bueno no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta la pueden si no tiene micrófono la pueden realizar por el chat o si no ah Mariano querés abrir el micrófono o querés que la realice yo la pregunta capaz que Mariano anda sin micrófono si no bueno te voy adelantando Mariano Domínguez pregunta ¿qué algoritmos se usan para optimizar la curva de oferta de demanda? mira en el año 2013 CAMESA estuvo trabajando mucho con las universidades para que desarrollaran algoritmos de optimización básicamente los algoritmos de optimización analizan el historial de la demanda en función de las condiciones climáticas entonces haciendo un buen la demanda la demanda eléctrica depende en un 90% por ejemplo de de las variables climáticas que esto es la temperatura y la humedad ambiental y depende en segunda instancia de otros factores que tienen que ver con la gestión de la electricidad por ejemplo yo les había mencionado recién cuál fue cuál es el pico histórico de la demanda de energía eléctrica en Argentina y los picos históricos se dan cuando juega la Argentina todo el mundo prende el televisor entonces esos son predecibles porque automáticamente uno tiene el 90% de esa demanda la puede predecir con el clima y se hacen proyecciones a 5 horas a una hora y a un día para ir a entrar para que las diferentes centrales térmicas vayan entrando en juego y en segunda instancia también se prevé si va a pasar algún tipo de algún tipo de evento extraordinario como que juegue la selección argentina por ejemplo y que se necesite una determinada una demanda extra de energía eléctrica pero son algoritmos de optimización es muy simple bueno ahí Ezequiel Leiva tiene una pregunta no sé si quieres prender el micrófono perfecto si me escuchas muchas gracias por tu charla muy interesante tengo dos preguntas una más bien digamos académica mostrabas en las simulaciones que en general el CO2 aparece ese número de CO2 más en el hemisferio norte la pregunta mía es si se ha visto algún tipo de correlación con esa distribución de CO2 y la distribución de aumento de temperatura a nivel global si en esas zonas se note más calentamiento si se ha medido si hay correlación o alguna cosa mucho más difusa mira la correlación que hay o sea hay una correlación casi uno a uno entre las emisiones de gases de efecto invernadero y la temperatura en particular no he visto yo análisis de correlación entre esas variables solamente a través de mediciones no solamente de temperatura sino también de humedad y de otros parámetros que son importantes solar y varias de otras cosas pero no no he visto ningún estudio que haga una correlación directa no lo he leído estimo que tiene que haber si lo que hay son análisis más o menos este hay una organización que no me viene ahora el nombre aquí que reúne todos los datos de las centrales perdón de las estaciones meteorológicas en el mundo de la temperatura de registro térmicos y registro de las emisiones de gases de efecto invernadero de todas partes del mundo y con eso hace las evaluaciones de la concentración global y a partir de eso lleva en un registro uno a uno al mismo tiempo lo correlacionan con las mediciones satelitales que tienen digamos mirando ya desde arriba se tienen del top down y el bottom up de la situación y correlacionan con los datos medios de temperatura y eso mapea uno a uno ahora como en cualquier análisis estadístico uno tiene desviaciones y de ahí se agarra la gente que dice no, eso no es cierto no hay relaciones entre la temperatura y los gases de efecto invernadero pero hay una correlación casi de 0.95 bien hay otra pregunta sí que voy a tratar de ser breve la segunda pregunta que es muy mundana Oscar ¿qué espacio hay para poner fotovoltaica en casa? digamos desde el punto de vista económico digo hace un año yo estuve viendo buscando porque me interesaba el tema y veía por ejemplo que la opción esta de instalar fotovoltaica no me convenía para nada porque lo que si a menos que ponga un equipo un equipo de batería lo cual lo hace mucho más caro y si no la otra alternativa sería sin batería es que yo le venda corriente de PEC y que después el PEC me la cobra a mí pero en realidad el PEC me paga una miseria la corriente extra que yo genero así que desde el punto de vista gareño y como están ahí las cosas no me conviene para nada poner fotovoltaica en casa entonces yo quería saber si eso es un problema global o es algo que puede cambiar depende de la legislación o sea básicamente esto ¿qué ámbito hay para poner fotovoltaica en casa y en qué medida uno podría hacer una legislación que haga eso amigable? estás metiendo el dedo en la llaga más que pregunta Mondana es una pregunta que es bastante crucial y tiene que ver con la legislación tiene que ver con el poder legislativo y tiene que ver con el lobby en este caso de PEC que es quien genera la distribución la compra etcétera y maneja todos los hilos en la provincia de Córdoba en particular en la provincia de Córdoba si vos querés poner un panel fotovoltaico dos, tres, cinco paneles fotovoltaicos en tu casa no te conviene económicamente porque los retornos de la inversión y están del orden de seis, siete años ahora del dólar que ha aumentado el dólar pero el costo de la energía eléctrica no ha sufrido cambios en los últimos 15 meses porque estamos en una por decreto nacional en una emergencia tarifaria entonces todavía esos siete años de amortización pasaron a ser ocho siete, ocho, nueve años si a eso le tenés que sumar baterías te vas a quince años digo no es recomendable poder poner paneles fotovoltaicos de tu casa excepto que el tamaño de escala te lo permita ahora si vamos a una industria donde no ponen uno ni cinco sino ponen cincuenta o cien paneles quizás ahí los retornos de inversión bajen a cuatro años en las industrias hay ayuda estatal a través de bonos y de incentivos y de descuentos en en el pago de los ingresos brutos etcétera que hacen que las amortizaciones bajen y que pueden andar del orden de tres años y medio o cuatro años y que lo vuelve tentador desde el punto de vista industrial pero del punto de vista hogareño en la provincia de Córdoba la reglamentación que largó el año pasado en la provincia de Córdoba fue un desastre porque es en contra de la implementación de este tipo de tecnología en la residencia si te vas a Santa Fe por ejemplo Santa Fe paga el doble de lo que paga en Córdoba EPEC EPEC te paga mucho menos de lo que te consume de lo que te cobra a vos por kilowatt hora entonces es como que casi le estás pidiendo por favor pedirle poner paneles fotovoltaicos y encima te castigan es bastante ridículo a mi entender muchas gracias Oscar gracias Ezequiel por tus preguntas bueno tenemos dos preguntas más de Javier Camperi que pregunta ¿hay mucha diferencia de costos entre la energía solar fotovoltaica y la energía solar concentrada basada en espejos como Solar 2 y la planta de Almería? son dos tecnologías diferentes Javier uno tiene que ver con la implementación de la energía fotovoltaica que tiene que ver con las emisiones de pares huecos y tiene que ver con la generación de energía eléctrica a partir de semiconductores de la transferencia eléctrica digamos semiconductores y los concentradores solares en general se utilizan para calentar un fluido que puede ser agua por ejemplo o puede ser un fluido que tenga un punto de ebullición mayor a 100 grados dependiendo de de la actividad que uno quiera y de la industria que uno quiera desarrollar acoplado esos espejos por ejemplo se usan algunas sales cuyos puntos de fusión son del orden de 150 160 grados centígrados y eso se utiliza en los espejos para concentrar todos los rayos del sol en 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 una zona muy muy acotada del espacio y así poder aumentar enormemente la el calor digamos y la temperatura de un fluido que es transportado y se usa ese fluido para transportar ese calor hacia el centro de consumo que puede ser una industria y la diferencia de los costos sí es importante no lo tengo ahora en la cabeza pero después puedo buscar algo y te puedo pasar por whatsapp bueno muchas gracias dice javier nicolás pablo hoffman pregunta qué le parece a usted será más importante para lograr un desarrollo sustentable en el país reducir la demanda de energía o aumentar la producción por energías renovables y en un nosotros en la actualidad necesitamos a ver está asociado la demanda de energía eléctrica está asociado con la industria mientras mejor industria tengamos mientras más desarrollada industria tengamos pues mejor más consumo de energía el consumo de energía no tiene que no tiene que ser malo un crecimiento de la demanda de energía no es malo todo lo contrario se muestra que la sociedad está creciendo tanto su industria se está desarrollando económicamente y socialmente también entonces de ese punto de vista es necesario que cualquier región aumente su demanda de energía lo que tenemos que tratar de hacer es tratar de desacoplar que esa demanda de energía eléctrica de demanda de energía sea suministrada solamente con combustibles fósiles y ahí tiene que ver con el desarrollo de las energías renovables ir pensando en una transición a largo plazo que nos permita ir paulatinamente introduciendo un determinado porcentaje de energías renovables porque a pesar de lo que de lo que se cree cotidianamente nosotros no podemos hacer una transición energética en 5 o 10 años si nosotros quisiéramos hoy en día pasar a una matriz renovable no podríamos hacerlo porque no da la infraestructura no da la sociedad y no da tampoco las fábricas que necesitan dar sustento a todo el desarrollo tecnológico dicho de otra forma si queremos poner un aerogenerador tenemos que entrar en la cola de la fabricación de aerogeneradores y recién de acá 3 años vamos a tener ese aerogenerador y no podemos poner todos los aerogeneradores que nos hacen falta porque estamos compitiendo a nivel mundial entonces no se puede dar una transición abrupta por más que quisiéramos hay que dar una transición pensada sobre todo pensado desde el punto de vista de desarrollo sostenible que no involucra solamente a la energía y ahí entra también Vaca Muerta Vaca Muerta también es un centro importante de producción de energía que también puede ser utilizado para la industria para poder darle valor agregado para poder realizar exportaciones para poder generar una industria que sea más fuerte que esté reactivada y también utilizarla como energía porque hoy en día la matriz fue el oil estamos usando diésel que son combustibles hoy en día que emiten una enorme cantidad de dióxido de carbono comparado con el gas natural entonces en una transición también hay que mirar que el gas natural es un combustible si bien es derivado del petróleo o de la parte hidrocarburífera es un menor emisor entonces transformar centrales térmicas a centrales térmicas basadas en gas natural también apuesta a una energía limpia entonces son muchos de los conceptos que hay que mirar que tiene que ver con pensar a largo plazo y no mirar simplemente una mirada a 10 años en energía pensar a largo plazo es pensar los 50 100 años pensar a 10 años es algo acá no más bueno si ahí Nicolás te agradece si no hay alguna otra pregunta bueno le agradecemos nuevamente a Oscar muchas gracias por esta charla que nos ha venido a todos para conocer un poco más sobre el tema muchas gracias de nada muchas gracias a ustedes un abrazo fuerte nos vemos chau chau